Jomara, me encuentro cerca de la calle Noroeste 23 y la avenida Independence, donde esta mañana robaron la lavandería que ve atrás de mí. Autoridades reportan que el sospechoso entró al negocio y apuntó una pistola hacia el cajero y le exigió que le diera todo el dinero en la caja registradora. Después de eso, el individuo se escapó de la lavandería a pie y parece haber sido corriendo hacia el norte. Oficiales buscaron al sospechoso alrededor del área y le aconsejaron a personas que cerraran sus puertas, pero no encontraron al sospechoso. Testigos dijeron que el ladrón medía alrededor de cinco pies con seis pulgadas y que traía una sudadera, zapatos y pantalones de color negro. Entré al negocio para preguntarle a una empleada hispana si sabía algo del incidente, pero ella dijo que no trabajó en la mañana y que nadie le había dicho sobre el robo. La cajera me dijo que prefería no salir en cámara porque no tenía información para dar. El negocio parecía estar ocupado con varias personas usando las lavadoras y secadoras, mientras que otras personas dejaban su ropa para que se la lavaran. Si tiene información sobre este incidente, no duden en contactar a las autoridades. Reportado para Telemundo, Acción Oklahoma, Cecilia Hernández-Cromwell.